El barrio San Francisco ya registra una ejecución del 50% en 8 meses. 21 edificios ya se completaron hasta el tercer nivel, como también un grupo de 112 viviendas. Este barrio tendrá alcantarillado, desagüe cloacal, pluvial y plan de tratamiento de fluentes. También se planea la construcción de un colegio técnico con todas las comodidades en infraestructura escolar, que sería el más importante de la zona. La meta es determinar 888 departamentos para abril de este año. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.